En este contexto del mes de la prevención acerca del cáncer de mama, ¿en qué radica justamente la importancia de la prevención? Bueno, es muy importante, sí, porque cuanto antes uno detecta un tumor mamario, mucho más posibilidades de tratamiento efectivo hay. Se habla de 1 o 2 centímetros de tamaño tumoral. Cuando el tumor es detectado y mide un centímetro, la tasa de curación es del 90%. Quiere decir que la detención precoz es sumamente importante para la curación, diríamos. Pero en este mes de concientización no solo hablamos del cáncer, sino también de que las mujeres se hagan el control para prevenirlo. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacernos las mujeres el control? ¿Y cuál es la edad que las mujeres, promedio, deberíamos ir a hacernos una mamografía o una ecografía? Bueno, se aconseja que a partir de los 20 años se hagan el autoexamen, a partir de los 25 vayan a un ginecólogo o a un mastólogo para ser revisados por un médico especialista. Y en mujeres jóvenes, antes de los 40, que se hagan ecografía, que es mucho más sensible por el tema de que la mama tiene muy poca sustitución grasa. Y a partir de los 40, que se hagan la primera mamografía y un anual. A veces también los ginecólogos recomiendan la primera mamografía a los 35 años. Eso te iba a preguntar, a veces hay una reducción de edad, ¿no es cierto? Sí, a veces a los 35 años la primera y después sí a partir de los 40 una vez al año. Claro. Y cuando hablamos de diferencia quizá más médica entre ecografía y mamografía, sin duda la mamografía da un panorama un poco más amplio, ¿no? Y sigue siendo el método más eficaz para la detección precoz, digamos, del cáncer. Casi siempre hoy en día, incluso cada mamografía va a ir acompañada de una ecografía, sobre todo cuando detectamos algo en la mamografía. La ecografía ahí ya nos va a ayudar a poder diferenciar mucho lo que estamos viendo, poder caracterizar eso que se palpa o eso que está detectado en una mamografía. ¿Y ese diagnóstico viene acompañado también de una biopsia o no tiene alguna punción? No siempre, porque a veces se detectan nódulos y los nódulos no siempre son malignos. Claro. O sea, hay nódulos benignos que se pueden controlar, hay nódulos benignos que se punzan para sacarse dudas, pero generalmente no todo es un cáncer de mama. No, incluso la mayoría de los nódulos son benignos. No son benignos, por suerte. Por ahí uno, hablabas de la autoexploración y el autoestudio, es por ahí alguna mujer que se hace una autoexploración por ahí se asusta. Sí. Y bueno, vos decís que, claro, que va, acude al médico con algún nódulo, algo que se palpó. Sí. Generalmente así se diagnostica, porque la mujer se hizo el autoexamen. Y cuando hablamos de, por ejemplo, algún factor de riesgo, ¿existe algún factor que sea que predisponga para tener este tipo de...? Y el factor de riesgo principal es la edad. A partir de los 50 se dice que aumenta el riesgo para cáncer de mama. También hay antecedentes familiares que siempre aumentan el riesgo y factores genéticos. Que hoy en día se hacen estudios genéticos en ciertas mujeres que tienen varios antecedentes familiares que son por causa genética, ¿no? Y tienen muchas posibilidades de tener cáncer de mama. Cuando hablabas de, por ahí, cuando hablan de lo que es antecedentes genéticos, ¿tiene que ver con que en la familia haya habido algún caso de cáncer de mama o de un cáncer en general? Está ligado sobre todo a lo que es cáncer de mama y ovario. Y son familias en donde no solo una mujer, sino, por ejemplo, madre, hermanas, primas, tías, tienen de 5, 4, 3 han tenido un cáncer de este tipo. Y más allá de que el antecedente familiar sea un factor de riesgo importante, no es que todo, la madre tuvo, la hermana va a tener, o sea, lo que más frecuentemente se ve es el cáncer esporádico. El que podés tener vos, yo, ella, en el 80%. Muy bien. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los controles y demás, bueno, ¿cómo ven en la sociedad de las mujeres hoy en día, bueno, con el tema de la mayor información, sobre todo en internet y, bueno, y por las redes sociales, de esta cuestión de concientizar en la detección precoz? ¿Vamos al médico de las mujeres? ¿Vamos mejorando en ese sentido? Yo creo que va mejorando. Va mejorando, sí. Cada vez más, sí. Va en aumento. Pero siempre hay mujeres que no se animan, incluso mujeres que se están palpando algo por un tiempo prolongado y no se animan, tienen miedo, y jamás se hicieron un estudio, no fueron al ginecólogo, nunca se hicieron mamografía, son personas capaces de más de 40, 50 años, ¿no? Entonces, por ahí nosotros queremos enfocarnos en estas pacientes para que se animen, para que acudan a su ginecólogo para hacerse los estudios, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, todo lo que es el diagnóstico y la detección precoz sigue siendo la piedra angular, ¿no?, para la lucha contra el cáncer de mama. Sí, sí, sí. Exactamente, hay mayor tasa de curación cuanto antes detectamos, ¿no? Hay un montón de mitos, ¿no?, que circulan en la sociedad que también debe ser un temor en las mujeres, por ejemplo, que piensan que la mamografía va a doler o es doloroso. Bueno, la mamografía no es dolorosa, pero puede ser molesta. Hay mujeres que son más sensibles y que sienten más la molestia y otras que no. Pero no es un impedimiento para no hacerse el estudio, diríamos. Y, por ejemplo, con el tema de los implantes mamarios, ¿algo tiene que ver, puede doler o tiene algo que ver con esta cuestión? No, el dolor es lo mismo, la mamografía. Muchas preguntas, muchas preguntas, muchas pacientes, si se hace la mamografía cuando tienen implantes. Y si se hace, se hace igual que a una mujer que no tenga implantes. Hay una técnica especial para estos casos que se llama técnica de Eclun y se hace también habitualmente. El dolor es lo mismo, depende de la sensibilidad de la paciente. Y tampoco no se atribuye a los implantes el aumento del riesgo al cáncer de mamá, que esto fue muy controvertido hace un tiempo. Y hubo varios estudios que desestimaron eso. Que tampoco tiene que ver el tamaño de los senos, pero hay un montón de mitos que circulan, si tenés más volumen, tenés más probabilidad. Claro, o si tenés menos, no tenés riesgo, no, eso no existe. No, no tiene nada que ver. Y el tema del uso del sostén, todo eso tampoco tiene nada que ver en los mitos, con aros, sin aros, son preguntas por ahí que circulan. No, ni el antitranspirante, los desodorantes, a lo sumo te pueden irritar la piel por sensibilidad de uno, pero no porque no está ligado al cáncer. Hay mitos que están muy arraigados, sobre todo el de que la mamografía no me quiero hacer porque es súper doloroso. Son mitos que está bueno derribarlo y sobre todo también en contraposición de que la detección precoz, ¿no? Otro mito es el de la radiación, que está bueno aclararlo porque la realidad es que la radiación es mínima y es equivalente a la radiación ambiental que vos podés tener en un mes, diríamos. O sea que es algo mínimo, no produce otro tipo de cáncer. Y además en relación costo-beneficio de salud es mucho más importante realizarla anualmente que no hacerla por el miedo a la radiación, ¿no? Eso le ibas a preguntar, nos recomiendan una vez al año, pero si hay algún factor de riesgo o algo que se está palfando, se puede hacer antes. Sí, claro. De hecho, si la madre tuvo, la hija se tiene que empezar a controlar 10 años antes del diagnóstico de la madre. Claro, que ya hablábamos de los 30 y pico, 35 años de hacerlo. Claro, si se la diagnosticó a los 38, a los 28 se debería empezar a controlar. Y el tema de los síntomas, bueno, ya cuando hablábamos de que cuando uno ya palpa un nódulo que puede ser benigno o maligno, por lo general si es maligno ya están en un estado avanzado, ¿no? Por eso es también importante hacer incluso el estudio antes. No esperar a no tener síntomas como para acudir al médico. Exactamente, esa es la idea de la prevención, ¿no? Hacer la mamografía todos los años para que sea detectado mucho antes de palparlo. Y es la efectividad que está en la mamografía. Y los hombres, ¿qué puedo decir? ¿Existe? Porque siempre está más vinculado al género femenino, ¿no? Sí, no se vería, no existe el control periódico como a la mujer, pero existe el cáncer de mama en el hombre. Es muy infrecuente. Es muy infrecuente, un por ciento de la población, del... De los cánceres de mama. Pero... Y en misiones, ¿cómo estamos con respecto a...? Bueno, me decían que hemos mejorado. Bueno, ustedes también están en el hospital, así que pueden ver diferentes, digamos, consultas. Las mujeres, ¿cómo estamos? Bien, digamos, en el sentido que vamos a los controles previos, digamos, los controles estipulados. Sí, existe de todo en realidad. Quizá va acompañado también de, digamos, de los estudios ginecológicos, bueno, el PAP y la colposcopía, ¿no? Sí, igual todavía sigue llamando la atención de mujeres que te dicen que es la primera vez que se hacen y tienen 50 años, ¿no? Y que uno todavía dice, que qué lástima, ¿no? La idea sería llegar a toda la población para que puedan... para que tomen conciencia, ¿no? Y incluso muchas pacientes cuentan que los familiares no quieren, que les ayudan, que les insisten para que vengan y no... hay mujeres que no quieren. Y que no se hacen, digamos, hay un porcentaje todavía, digamos, de mujeres que... No voy a ir al médico por si me descubren algo y... Tienen miedo. Tal cual. Y tener hijos garantiza o no desarrollar este tipo de enfermedades? También hay un mito con eso, ¿no? Y tener hijos y amamantar disminuye el riesgo, pero no quiere decir que no vayas a tener. Bien, pero hay un porcentaje que... Sí. Hay una disminución del riesgo, pero no por eso... Estás exento, diríamos. Claro, en mayoría de los cánceres de mama que vemos, los pacientes han amamantado y todo. O sea que existe la disminución del riesgo, pero no garantiza nada. Doctora, ¿y el uso de los anticonceptivos también siempre se lo vincula, no? Bueno, con el uso de los anticonceptivos se vincula con varias cuestiones, ¿no? Pero también se vincula con la probabilidad de desarrollar en algún momento de la vida este tipo de enfermedad. Tampoco... Hay... hay... muchos de los cánceres de mama son hormonales. Entonces, ahí está la cuestión. Pero hoy en día los anticonceptivos tienen muy baja dosis hormonal, así que son bastante seguros para poder consumirlos, ¿no? Claro. De hecho, uno de los métodos para... son inhibidores por ahí de la hormona, ¿no? Ustedes me dirán que ustedes saben más, pero cuando uno desarrolla un cáncer de mama, en este caso, se le da, se le desministra a la mujer alguna hormona que inhiba ese tipo de... Para que el cáncer no se vehiculice tan rápido. No sé si ustedes me dirán... Sí, de todas maneras, una vez que se detecta un cáncer de mama, se corta en el momento de los anticonceptivos. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, y para ir terminando un poquito, el tema de, por ejemplo, los lácteos y todo eso, también tienen que ver con el tema del desarrollo de ingerir algún tipo de alimentos, ¿no? La dieta, la vida sedentaria, son factores que son determinantes. Son factores de riesgo, o sea que son... Bueno, obesidad... Son prevenibles, en realidad, es como una prevención primaria que podés hacer ante eso, porque el sedentarismo, la obesidad, son factores de riesgo para desarrollar. Y son los factores de riesgo generales para todo tipo de enfermedades. Claro. Para hacer actividad física, digamos, contrapartidas. Todo lo que lleva a una vida saludable nos va a disminuir el riesgo, no solo por el cáncer de mama, sino por múltiples, ¿no? Patologías, incluso no cancerosas como la... Claro, no vinculable al cáncer. O sea que es importante una alimentación sana y, bueno, sobre todo el tema de la actividad física. Actividad física. ああ, pues... estigamos.